Servi por la pelota para mandar el centro, ya está esperando Marco Ruben, buscó a Marco Ruben, sacó a Angeler y Justito. Ahí se mete Musto, Musto para el remate, el arquero Torrico, el arquero Torrico, Ortigosa, Ortigosa, Ortigosa que la ahoga cuando venía a Lo Celso. Se salva San Lorenzo, la primera interesante del partido. Así es, remate de Musto, qué zurda, cómo venía, quería terminar la jugada, dale vos. Musto que sigue, se va central, se va, la juega con Marco Ruben, Ortigosa, Lo Celso, Ortigosa sigan. Lo Celso, ataca Rosario Central, buena para Montoya, buena para Montoya, Montoya tocó la pelota con Servi, se va, cayó, penal, 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 penal para Rosario Central, penal para Rosario Central. Y la infracción y el penal que está cobrando Fernando Echenique. Se lo come Ortigosa, ni protesta al 20, ensaya algún reclamo, pero engancha una jugada, veníamos del único remate al arco en el partido, el disparo de Musto de zurda que el arquero controla hacia un costado. Este es muy buen movimiento y cuando quiere quedarse con la pelota, fíjate, que estira el pie ahí, lo cruza y ahí falta. Hay infracción, nada para discutir, es penal acá. Penal para Rosario Central, enorme chance, Marco Ruben frente a Torrico y el estadio de pie. La gente de San Lorenzo, a grito pelado en este momento crucial del partido. Va Marco Ruben, va, penal para Rosario Central, Marco Ruben, ¡Gol! 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 De Rosario Central, de Rosario Central, de Rosario Central, su goleador, Marco Ruben, en un partido difícil, tremendo y tal vez de finitorio. Marco Ruben así de penal, Rosario Central 1, San Lorenzo 0 en el nuevo gasómetro. Visto así parece fácil, pero no lo es para nada, ¿eh? Hay que patear ese penal determinante, la experiencia, la sabiduría. Cómo toca, cómo abre el pie con una sutileza. ¿Qué categoría tiene Marco Ruben? Toda la tranquilidad, la paciencia, porque enfrente además está Torrico, ¿eh? Santo Rico, y definió muy bien. Se va Ceruti, se va San Lorenzo, se va, ¿eh? Se va San Lorenzo con Ceruti, levantó el centro, busca Blandi, marca Justito y saca Donati, revolea, y saca la pelota, Pizzagra. Ahí va Bellucci, se toman todos, Bellucci viene, cabezazo de Marco Ruben que sacó bien. Otra vez Bellucci, ahí más comprometido, Marco Busto. Bufarini con Ortigosa. Atento, Anceleri jugó la pelota con Blandi, Blandi que viene, Busto que se interpone, pero no llega del todo. Ceruti para volar, Ceruti para volar. Ceruti que engancha, Ceruti que viene. Levantó ahí, Blandi, Caluso, ¡Gol! 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 De San Lorenzo, de San Lorenzo, de San Lorenzo, de San Lorenzo, de San Lorenzo. A los 37 minutos apareció el defensor que se colgó de cabeza para convertir su gol. Matías Caruso, en un partido trascendente, tal vez en un partido, Bizzagra. San Lorenzo, uno. Rosario, central, uno. Caruso, en el nuevo gasómetro. Estaba ahí de la jugada anterior. Cuenten las camisetas blancas. Uno, dos, tres, cuatro. Centro de Ceruti, ojos bien abiertos, Bizzagra nuevo ataca, lo deja venir. Ahí está, lo deja entrar. Lanza al centro, al segundo palo. Caruso, que estaba de la jugada anterior, porque era tiro libre para San Lorenzo, en posición de nueve. Y decíamos, de arriba le puede ganar San Lorenzo. Primer remate al arco. Gol del ciclón. El partido está uno a uno. No son muchos, son once los que hizo en su carrera Caruso. El último para San Lorenzo se lo había hecho a Argentinos el 22 de agosto del año pasado. Más para este saque de manos ofensivo. Ortigosa se mete solo, Bufarini. Lo vieron a Bufarini, Bufarini que entró, Villagra cerró, Servi. Ojo que estaba Bellucci. Musis, Musis para Bellucci, pasó. Se mete otra vez Bufarini, pelota para Bellucci, pelota para Bellucci. Marca Donati, otra vez Bufarini. La cruza, le queda a Musis, prueba a Musis. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, de San Lorenzo, de San Lorenzo, de San Lorenzo para ponerse arriba. Musis apareció. Sacó el remate fulminante y San Lorenzo que lo perdía. San Lorenzo le da vuelta y lo gana en su casa y con su gente. Musis apareció y San Lorenzo, San Lorenzo se pone ahí en ventaja. Gana San Lorenzo frente a Central. ¡Qué golazo de Musis, eh! Lo iba riendo, se lo iba llevando. San Lorenzo a Central. No podía salir, tenía tres minutos y no podía salir del área el equipo de Caudet. Y con este rebote y este remate, que zurda. Al lado del palo, hace un movimiento raro la pelota. Un viaje distinto al que pensaba Sosa. Y San Lorenzo, en el final del primer tiempo, en el comienzo del segundo, lo da vuelta. Se pone 2-1 arriba y es puntero de campeonato. Ha sido más lindo de Musis, no tiene muchos. En 116 partidos es el quinto gol que marca, que había hecho uno a defensa y justicia el 23 de febrero del año pasado. Más de un año sin marcar. Aquí, Rosario Central sobre el final de este partido. Marquera Herrera, lo buscan a Donati, lo buscan a Donati. Se metió, sacó Bufarini. Entraba a Nochenzo. Más que saca, despeja. Y va quedando la pelota otra vez para Aguirre. Aguirre que la contiene. 1-10 para terminarse. ¡Haga faul, Edelita! ¡No haga faul! Pelota de Busto. La juega Álvarez. Comenzamos a jugar el minuto crucial de este partido. Tal vez de una final anticipada de este corto campeonato de primera división. ¡Serve Bufarini! Bufarini por la pelota. Sosa para salir. Sosa para salir. Sosa para cerrar. Y para tocar esta pelota que queda finalmente con Aguirre. Ortigosa encima. Ortigosa encima. Se tira a sus pies y marca blanco. Se termina el partido. Segundos para el cierre. Central que busca otra vez. Marca Nochenzo. Va tocando ahí con Aguirre. Aguirre con Álvarez. Álvarez con Becker. Central sueña con la última. Se va Becker con la pelota. Se va Becker con la pelota. Sigue, sigue. Ortigosa pasó. Le va tirando la pelota a Aguirre. Aguirre para mandar el centro. No. La juega otra vez sobre la izquierda. Se mete Servi. Saca Bufarini. Y es lateral para Rosario Central. Cuando se terminó el partido. Marcó Fernando Echenique. Final, final, final. Terminó el partido. Y un abrazo de final. El de Ortigosa con Bufarini. En una semana compleja para San Lorenzo en la Copa. Pero vital. En el campeonato para colgarse. Ganó San Lorenzo. Ganó San Lorenzo. 2 a 1 frente al durísimo Rosario Central. Ganó San Lorenzo.